Hola amigos, hoy vamos a ver el ejercicio de sentadilla overhead y para ello tenemos a Guillermo que nos va a enseñar como se hace. Os dejo a ver. Hola chicos, este es un ejercicio muy técnico que requiere de mucho control y fuerza escapular. Para aquellos no muy expertos, cogeríamos una goma o bien un palo y haríamos ejercicios de movilidad. Ven atrás y sentadillas con los brazos para ir ganando esa fuerza escapular que necesitamos. Para la gente más experta, sentadillas, rodillas hacia afuera, a la recta, mirada al frente, cargamos y subimos. Vuelta otra vez abajo.